Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano. Es la primera vez en una entrevista a nuestros compañeros de Panamericana, donde Cueva nos muestra su lado desconocido. No tiene temor a gritar sus sentimientos. Él es el causa ídolo popular. Y si te duele, piña pues. Yo lo he escuchado a usted, no solamente cantando, sino bailando, Toño Centella. Y a usted le gusta su chicharra, su chicharrón, bonito, ¿no? Yo, como te digo, a mí me gusta, soy así, soy del pueblo, así que eso siempre va a ser así. Yo nunca voy a cambiar mi esencia. Tengo pena en el alma, porque yo estará junto a mí. No me hagas llorar con ese tema. ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero. Muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos. Ay, 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 a trabajar. Mi padre, para esa gente bonita, de Trujillo, Guamachuco, mis tierras. Mira, Cristian Cueva disfrutando así, nos ha provocado poner nuestro CD de cumbias variaditas. Qué orgullo y alegría ver disfrutar en su mejor momento a este joven, que hoy brilla con nombre propio y demuestra ser agradecido con el pueblo que le ha dado todo. No, de hecho, no es tanto una presión, sino es una responsabilidad. Entonces, una responsabilidad tan grande que se nos da a nosotros de poder trabajar y luchar para conseguir el sueño que todos los peruanos queríamos y romper esa mala racha que teníamos de tantos años no ir a un mundial. Porque yo siempre voy a decir y voy a creer que nosotros acá en Perú somos exquisitos. ¿Por qué exquisitos? Porque tenemos todo. Hoy tengo pena en el alma, porque ya, y donde no esperás a mí. Y ya, no me queda más la grima, con su adiós, que ya me da miedo. Y las flores han borrado de la arena nuestro amor. Ese corazón tatuado a quien ha... 100% chichero, escucha principalmente a Toño Centella, Chacalón y pierde el sentido. Las lágrimas brotan por sus ojos y grita más fuerte que un gol. Para ti, cinco minutos, no me saldrás. Quieres ser del mundo mi amor, mi paz. Desarme esas maletas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, tu pelo en color. ¡Baila y goza! ¡Cobilla corta! Está contado, está contado. Está contado en serio. ¿Vamos a paladera? Tengo pena en el alma, porque yo estará junto a mí. No me voy a durar con ese tema. ¡Ya! Señoras y señores. ¡No! Ya llegó. Ya está aquí en el programa. No sabía que era fanático de la noche mía. Está en cañaza, mira. Qué buena caña. Qué buena caña, mira. Qué rico meche se maneja mi compadre. Ya llegó, pues. ¡El gran Cuevita en la noche mía! Viene un ídolo de multitudes. Viene el ídolo del país entero. El hombre que le ha devuelto la esperanza a 33 millones de peruanos. ¡Bravo! Señoras y señores. Cuevita en la noche mía. Saluda. Hace su ingreso al set de la noche mía con la camiseta de Perú. ¡Entra Cuevita! ¡Hala! ¡Entra rápido, Cuevón! ¡Entra Cuevita! ¡Vamos, Cuevita! ¡Perú! 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 ¡Qué increíble hace su ingreso al programa! ¡Qué cante, qué cante! ¡Qué gran Cuevita! ¿Qué tal, Cuevita? ¿Cómo te va? Muy bien, Carlitos. Buenas noches. Súper contentos. Súper felices. Estamos en el mundial después de 36 años. ¡Qué bueno! Gracias. Toma 100, Cuevita, por favor. Muchas gracias. Gracias por la pelota. Nos has traído una de regalo. Gracias, Cuevita. ¿Qué se siente, Cuevita, haberle regalado este triunfo al país? No, súper contento. Los 37... Francamente, ¿qué tal cara de cojudo que te maneja? ¡Qué carita de huevo! Pero qué... Oye, eres... No, es Cuevita, ¿no? Es Cuevita. Cuevita, qué maestro, ¿ah? Igualito. ¿Y cómo vamos a ir a Rusia? Cuéntanos, ¿cuál es la historia allá? ¿Cómo vas a ir tú? Bueno, voy a comprar mis pasajes, voy a ir en avión, ya estoy ahorrando. Estoy ahorrando. Vale, que va en avión. Estoy ahorrando. Claro, claro, Cuevita. Además, la visa ya es gratis, ¿ya? Obvio, obvio. Claro, por supuesto. Cuevita, ¿a quién debe convocar Gareca? Bueno, eh... Suspenso, ¿ah? Cuevita, mira. Es una buena pregunta. Pero yo me mantengo con el equipo ahorita. Pero necesita convocar como 40, más o menos. Y de ahí volver a purificar la lista. No, ahorita los 11 se mantienen igual. ¿Qué mantienen? Cuevita, ¿ahorita hace calor o frío en Rusia? Pregunta Rita. No, ahorita hace un frío en la patada. ¿Había hablado con Farfán más bien? No sé, así, con Farfán. Yo creo que nos están mintiendo. Nos están tocando, ¿no? Oye, ¿tú qué dices? ¿Es cueva o no es cueva? Hasta la cueva. Es cueva con la marina. Pero bien pierrón. El chino mar, bien la noche mía. Es cueva y pueblo libre, claro. Cueva con la mar. Cueva con la mar a dos cuadras de la ELU. Claro. No, pero sí. Claro, a dos cuadras de la ELU, ¿ah? Sí. No sé, ma, eh. Tengo cierta duda, cueva, ¿ah? No, sí. Mira su cara, su lente. Mira esas piernas. Claro. La pierna de fútbol. Esos chimpuntos y Hernón, mira. Pero esas piernas creo que no. No, tiene una mollera de grava, mi compadre, ¿ah? Sí. Y cómo así a ti te... No, tienes un DNI, algo, ¿no? ¿Es cueva o no, Richi? No sé, ya entré en duda. No. No duda. ¿En qué equipo juega cueva? ¿Qué duda? A ver. ¿En qué equipo juega cuevita? Ahorita es Sao Paulo. ¿En qué? Sao Paulo. ¿Sao Paulo? ¿Cómo fue? Sao Paulo. Ah, caramba. Sao Paulo. Sao Paulo. ¿Cuánto está el cambio del Real? Sao Paulo está. 3.35, pero más o menos. Es igual que el sol, oye. Está el cuevita. Que hable portugués. A ver, hable portugués. Fala, fala, fala. Fala. Fala, fala. Ahorita te falo. Fue tu obrigado. Está muy abrigado. No, no está abrigado. Está muy abrigado. Estuvo beleza. Es cuevita, no sea... ¿Qué onda, onda, onda? A ver. Que cante. ¡Que baile samba! ¡Que baile samba! ¡Que baile la noche mía! Por favor. No, ahí sí se fue un poquito al diablo, ¿ah? Ahí se acaba de ir un poquito al diablo. Este cuevita es medio raro, ¿ah? Todo bien, pero ahí te fuiste un poquito al diablo, ¿ah? Hasta las cuevas. Hasta las cuevas. Hasta las cuevas, man. Bueno, ¿qué? Pero tú eres el doble de cueva, entonces. Sí, soy el doble de cueva. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Adán. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? Mi nombre es Adán. ¿Adán, tu apellido? Chumbipuma Maldonado. Muy bien, Adán, mucho gusto. El gusto es mío. Renzo Schuller Díaz de Piero Aguilar. Él es Chumbipuma. Oye, pero qué, y tú, o sea, desde que Cuevas se hizo famoso, me imagino que estás con eso encima. Bueno, este... ¿Te han confundido realmente con Cuevas? Sí, en realidad sí, he tenido, tengo muchas anécdotas. ¿Y has sacado partido de eso o no? Obvio. No, o sea, digamos... O sea, que se acabo de rir. Sí, con la pura se parece a Cuevas. O sea, cada vez que voy al centro de mi trabajo, a comprar o irme... ¿Dónde chambeas? Chambeo en Miraflores. Man, ya, ya. Y la gente se me acerca y me dice, joven, una pregunta, ¿es usted, Cristian Cuevas? Qué buena, y tú dirás que sí. ¿Cómo le vas a romper la ilusión a la gente? Yo diría, sí, soy Cuevas, ¿o no? No, yo le digo, yo le digo, soy el doble de Cuevas. Pero por más que yo le diga, no me creen. Claro, imagínate. ¿Y a los niños? Los niños sí también. Joven, es usted Cuevas. Pero yo les diría que sí. Este es medio Michael Jackson, cuidado. Yo le diría que sí a los niños. ¿Cómo le vas a romper el corazón a un chiquito? ¿Soy el doble Cuevas? Ven, sí, ya está. No, a mí no me gusta decir que soy Cuevas. ¿A no te gusta mentir? No, porque para mí... No, o sea, para mí es una falta de respeto. O sea, no quiero... A mí no me gusta engañar a la gente. Siempre cada vez que me preguntan... Ah, no, a mí sí me encanta dañar. ¿Has cambiado, Galdós? Ah, verdad, la verdad que he cambiado. Ya no, ya. Es el no, Galdós. Siempre... Siempre... La rosa de Guadalupe. No, siempre me preguntan y yo siempre aclaro que soy el doble. Claro. Doble. Es el cuarto. Señora, joven... El cuarto. ¿Tú eres casado, soltero? No, soy soltero, pero con enamorada. Con novia, con enamorada. Con novia. Saludos por el 10 enero. Dime que tu enamorada no te alucina Cuevas cuando están en pleno trámite. No. O sea, es como millonario, vayas, billetón. Su enamorada prefiere al Cueva de Madero. Y ahí la flaca abre los ojos. Ah, y un sándwich de Miguelón, vamos. Con la billetera. Claro, güey. Está haciendo el amor con Cueva. Con la billetera de Manco. No, mi enamorada. Mi enamorada. Oigan, estoy así porque he estado grabando cosas para el fanpage a facebook.com. Carlos Galdós Oficial. Cuenta certificada. Métanse ahí. Bueno. Cuevita, te cuento que ayer fue el estreno de la película de la paisana Casita. Hemos ido, hemos ido. Emo Trich y yo fuimos. Claro. Terminamos el programa porque hubo una fiesta hasta las 2 de la mañana. Está bonita. Y vamos a ver cómo estuvo. Empecemos. ¿Cómo te llamas? Ah, no, yo no me llamo, señora. A mí me tienen que llamar. Ayer estuve de infiltrada en el avant-premier de la película La Paisana Jacinta en busca de Wasaber. Soy la infiltrada, soy la infiltrada. No me dio bola. Me choteó. Y acá me están botando. No, no, no. No, no. No me boten.